Hola, te habla Luis Marión y te invito a estudiar el servidor MySQL. El servidor de base de datos MySQL empezó como parte de la iniciativa Open Source y se ha convertido en la base de datos estándar, donde se almacenan los websites dinámicos en la Internet. Aquí vamos a instalar MySQL en el sistema operativo Windows. El servidor MySQL trabaja a través de TCPIP. ¿Qué quiere decir esto? Que si instalamos MySQL en un servidor, ¿verdad? Este va a escuchar en un puerto, en este caso el puerto 3306. Recuerda que un puerto identifica el programa en el protocolo TCP de la capa de transporte de TCPIP. También MySQL necesita una dirección IP. La dirección IP identifica al computador en la capa de Internet Network de TCPIP y esta dirección IP puede ser fija o dinámica. Este es un buen momento para repasar los slides de TCPIP del curso Networking para la pequeña empresa, los cuales están disponibles en mariontechacademy.org. Vamos a ver la instalación en una pequeña empresa o en un laboratorio de una universidad. Si tú eres un instructor y estás instalando MySQL en el laboratorio de una universidad, entonces lo más recomendable es que elijas un PC fijo, con una dirección fija, por ejemplo, 192.168.1.8, donde vas a instalar MySQL. Y entonces Apache y PHP lo tienen en otro servidor con otra dirección. En este caso, en este network, evidentemente todos los PCs que están conectados aquí tienen el mismo subnet mask 255, 255, 255, o sea 255, 255, 255.0. Eso quiere decir que todos estos PCs están en el mismo network. En este caso, tenemos aquí que la laptop o las laptops que hayan en esta área se van a comunicar en este network a través del access point que está aquí con una antenita y de ahí a través de un cable se va a comunicar al switch. En este switch están conectados todos los PCs que tienen direcciones, direcciones, pueden ser fijas o dinámicas, pero están conectados vía un cable de TCP y IP. Y entonces, con otro cablecito aquí del switch sale al router, que es quien le da paso hacia el internet o a otro segmento de LAN que haya en nuestro laboratorio. Otra forma de hacer esta conexión es, si tú tienes un laptop, ¿verdad? Si tú eres un instructor o un estudiante y quieres instalarlo en tu laptop, entonces tú puedes configurar ese laptop para que entre a través aquí del Wi-Fi, ¿verdad? Pero también la puedes configurar para que se conecte a través de un cable cuando tú llegas a tu oficina y en este caso le puedes asignar una dirección fija preferiblemente. Entonces, aquí en este laptop tú puedes instalar Apache, PHP y MySQL, todos en un mismo laptop. De esta manera, tú puedes trabajar desconectado de este laboratorio y preparar clases en tu oficina y cuando llegues al laboratorio te conecta a través del cable y le asigna una dirección fija para que los demás clientes entonces accesen el servidor que está instalado en tu laptop. Entonces, lo primero que hay que hacer para empezar la instalación es sencillamente descargar el servidor, un database driver y las herramientas visuales. Aquí tenemos que yo voy a instalar el servidor MySQL. Bien, también voy a descargar la herramienta para conectarse remotamente, ya para tenerla ahí ready. Aunque vamos a empezar solamente con la instalación de MySQL. Yo tengo aquí SQL Developer, también una herramienta del administrador y un database driver. El database driver es que me permite a mí conectarme desde el cliente hacia el servidor. Entonces, aquí yo tengo dos tipos de drivers. Tengo uno que es provisto por MySQL y tengo otro que es de open source que me permite conectarme a un servidor de Microsoft SQL Server. Entonces, ya yo tengo mi servidor, mis herramientas visuales y tengo mis drivers y estoy listo para empezar la instalación de MySQL. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento a ver cómo se hace esta instalación realmente paso a paso.